bienvenidos a esta noche especial 24 de junio año 2021 a la apertura de la galería virtual camelot bueno bueno para todos y cada uno de ustedes bienvenidos para es gallery es un honor realmente tener esta oportunidad esta apertura y sobre todo estas maravillosas obras de estos artistas que latinoamericanos que sin duda van a colmar todas las expectativas y van a mostrar mundos maravillosos llenos de creatividad llenos de ingenio y llenos de pasión sean ustedes bienvenidas entonces bienvenidos arrancamos esta hermosa 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 exposición viaje de artistas latinoamericanos por la creación y la emoción de la pintura bienvenidos sean todos ustedes siguiente artista fernando maldonado de colombia maestro acá están sus vídeos a menudo me pregunto por qué seguir pintando la respuesta está desde los años de la escuela de arte la pintura sigue siendo uno de los instrumentos más poderosos de expresión uno de los más individuales además ese rasgo de individualidad es enormemente importante en un momento en que la tendencia a masificar y a simplificar excesivamente las ideas nos ha conducido a una especie de camino sin salida en el arte en mi pintura básicamente el trabajo está dado por la exploración de una serie de símbolos de elementos que han aparecido que configuran escenas de la infancia escenas de los sueños anotaciones de diarios y una enorme influencia de la literatura el cine y el relato gráfico con esos elementos he ido configurando poco a poco series de pinturas que a lo largo de las décadas han configurado al mismo tiempo un universo personal una especie de iconografía personal de eso se trata la pintura de eso se trata seguir pintando en esta exposición aparecen obras de aproximadamente tres etapas diferentes la constante es el cuidado en la composición la forma en que ha sido planteada cada una de las escenas obedece estudios preliminares ejecutados a partir de la proporción de la ley de los tercios en algunos casos también he utilizado proporción áurea como elemento compositivo que permite situar cuidadosamente las figuras en el plano lo otro que también está presente en las composiciones es el número de personajes intérpretes que están desarrollando la escena a veces son únicamente tres figuras en otras pueden aparecer más pero siempre están situadas con base en ejes cuidadosamente planteados adicionalmente hay ciertas cosas constantes como los peces atrapados en las jaulas como los aviones de papel como ciertos elementos que eluden al mundo industrial y que se fusionan con lo orgánico entonces las obras que están expuestas en la galería estas son primera obra doble sombra traga aviones técnica oleoso de lienzo dimensiones 67 por 95 centímetros año de realización 2014 2014 segunda obra vía de la anunciación técnica oleoso de lienzo dimensiones 81 por 116 centímetros año de realización 2017 2017 siguiente obra título la exploradora técnica oleoso de lienzo dimensiones 90 por 126 centímetros año de realización 2019 2019 última obra título despertar técnica oleoso de lino dimensiones 85 por 150 centímetros año de realización 2021 está con nosotros bienvenido bien buenas noches a todos pues gracias por estar en esta reunión en primer término pues es una experiencia para mí novedosa presentar la obra de esta manera por medio de la virtualidad de las plataformas no es lo ideal indudablemente todos los que estamos involucrados en en el arte sabemos muy bien que de la obra en una fotografía pues nunca es suficiente comparado con ver la obra original pero indudablemente nos estamos adaptando a condiciones completamente nuevas que de otra parte tiene también algo de positivo es el hecho por ejemplo de poder establecer una conversación con personas a una distancia considerable de nosotros generar vínculos novedosos de manera que también hay mucho de positivo en eso es la parte que me parece más gratificante del trabajo en remoto la otra cosa que me parece también fundamental es la posibilidad de que el trabajo remoto al cual nos vimos obligados por todo el problema de la pandemia hizo que nos encerráramos de pronto todavía más en los propios talleres creo que la pintura o en general el arte la pintura es solo un pedacito muy pequeño de ese gran territorio de las artes la pintura requiere un cierto grado de ascetismo se puede llamar así obviamente cada uno lo asume de otra manera no necesariamente todos los pintores emprenden su trabajo con alguna connotación espiritual o metafísica yo lo siento de esa manera pienso que hay un grado de ritualidad de ascetismo en ese encierro y creo que la pandemia de alguna manera enfatizó esa parte de nuestro trabajo hay otras profesiones que también tienen esa condición creo que los escritores los poetas también tuvieron la oportunidad de hacer una reflexión mucho más a fondo más profunda a lo largo de este año y medio largo que ya hemos pasado entonces haciendo un poco el resumen creo que esos aspectos positivos pesan mucho más que lo que ha generado en términos de negativismo esta parte de lo que nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI en torno a la pintura pues creo que en el video hay bastante dicho con respecto a las motivaciones los elementos que la componen hay algo adicional que podría yo mencionar y es quizá el hecho de que ese ascetismo para mí implicó un alejamiento de muchas cosas que antes de pronto creía de otra manera creo que ese ascetismo implica un alejamiento de lo social por ejemplo no en lo personal no tengo una motivación directa que vincule el arte o lo que hago con los elementos que condicionan directamente la vida cotidiana al contrario trato de alejarme de ello todo lo posible trato de viajar hacia adentro por decirlo de alguna manera y la pintura y el dibujo y la escultura y otras formas de expresión son una herramienta de esa exploración pienso que entender de esa manera para mí el arte es la forma en la que se puede lograr que tenga la suficiente potencia y la suficiente sinceridad probablemente a muchas personas no les interese algo de lo que se puede ver como resultado de esa inmersión en sí mismo creo que es un efecto secundario de lo que sucede el efecto principal es lograr esa inmersión y esa inmersión se logra por medio de ese instrumento y es un instrumento invaluable que requiere de todas formas mucha paciencia un aprendizaje muy largo a lo largo de muchísimos años la pintura en ese sentido termina siendo enormemente gratificante entonces gracias de nuevo por la invitación y espero que podamos continuar conversando maestro de seguro va a ser así y vamos a tener unos espacios maravillosos para que usted y la gente que lo oiga pueda disfrutar de su conocimiento de su forma de ser y de y de todo lo que abarca o contiene su su material artístico que es formidable entonces maestro un placer haberlo tenido esta noche y dentro de unos instantes cuando termine ya la gente va a poder por ahí en media hora va a poder disfrutar de las salas virtuales y de todo de todo este maravilloso escenario que es la realidad virtual entonces maestro un placer y continuamos conmigo